Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar del McLaren 600LT y como dice el título de esta noticia, la cola larga está de vuelta bueno, si alguno de ustedes de los que están viendo este video es aficionado a esta marca McLaren bueno, están de enhorabuena y es que la automotriz británica The Walking está preparando un nuevo super deportivo bajo la mítica denominación Long Tail y bueno, su presentación tendrá lugar durante la próxima edición del Festival de la Velocidad de Goodwood bueno, más conocido como Goodwood Festival Speed y bueno, ya se conocen los detalles y ahora vamos a verlo bueno, el próximo 12 de julio será un día especial y bueno, no lo digo porque me vaya a tocar la lotería o porque se acerca un asteroide a la Tierra, sino que es la fecha indicada para conocer el nuevo integrante de la familia Sport Series de McLaren y bueno, un ejemplar del que ya se conocen más detalles bajo la denominación McLaren 600LT llega a un modelo basado en el 570S pero mucho más salvaje que ese, que ese auto si nos fijamos en el nombre nos daremos cuenta de inmediato que no es un ejemplar más al que han incorporado alguna que otra mejora es un nuevo deportivo que trae bajo el brazo las emblemáticas siglas LT las cuales hacen referencia a las versiones denominadas Long Tail vistas en ocasiones especiales en la parrilla de modelos de la automotriz de Walking y bueno, la esencia de este auto es ofrecer a los usuarios unas sensaciones únicas y unos niveles de emoción al alcance de muy pocos para poder conseguirlo han recurrido a unas suspensiones de doble horquilla un equipo de frenos aligerado procedente del 720S y unos neumáticos Pirelli P-Zero Trofeo R además el 600LT cuenta con una dirección más rápida una respuesta mejorada tanto del acelerador como del freno y unos soportes de motor más firmes y un sistema de escape que transmite un sonido irrepetible al habitáculo bueno, con este ejemplar tomará el relevo del McLaren 675LT posicionándose como un auténtico animal de la carretera y bueno, especialmente del circuito la propia marca de Walking lo define como un conjunto que posee potencia aumentada peso minimizado, aerodinámica optimizada y una dinámica orientada a la pista bueno, como pueden ver en las imágenes el 600LT ofrece una imagen más agresiva y llamativa que trata de atraer todas las miradas gracias a un kit aerodinámico el cual está fabricado en fibra de carbono y ayuda a reducir el peso máximo del conjunto al mismo tiempo que proporciona además una carga aerodinámica en esta línea su aspecto exterior le permite diferenciarse el 570S especialmente por unos escapes traseros que están ubicados sobre el capó de atrás además, por otro lado, haciendo referencia al apellido Long Tail encontramos una silueta que se ha alargado 74 milímetros mientras que en su carrocería también se notan espérenme también se notan los cambios de la mano de un splitter frontal extendido un difusor que aumenta en tamaño y un alerón fijo en su parte trasera en total más del 23% de las piezas son diferentes en comparación al 570S Coupé el chasis, bueno, por su parte recibe las modificaciones oportunas para ofrecer una dinámica mejorada y unas sensaciones propias de un auto orientado especialmente al circuito el peso del conjunto se ha reducido en 96 kilos gracias al uso de una fibra de carbono que ayuda tanto en las tareas de adelgazamiento como en la mejora del rendimiento aerodinámico además, bueno, si vemos su interior nos encontramos un habitáculo minimalista enfocado a los circuitos en el que destacan unos asientos deportivos de fibra de carbono revestidos en alcántara que visto por primera vez en el McLaren P1 además, si el cliente desea ahorrar unos gramos podrá optar por los mismos asientos desarrollados para el McLaren Senna sin olvidar una serie de detalles en fibra de carbono en el salpicadero y tal y como su nombre indica el 600LT recurre a un profulsor un motor V8 de 3,8 litros similar al del que usa el 570S pero con una puesta a punto específica que le permite exprimir al máximo su rendimiento en este sentido el bloque turbo alimentado incrementa su potencia a los 600 caballos con un par máximo de 620 Nm ofreciendo unas prestaciones de infarto que nos van a pasar desapercibidas al igual que el 675LT la producción del 600LT también estará limitada comenzará en octubre de este año y durará tan solo 12 meses todos los ejemplares serán ensamblados a mano y los precios para el Reino Unido parten de las 185.500 libras unos más o menos 210 euros al cambio y por último los aficionados adquieren los afortunados que adquieran uno de estos ejemplares disfrutará de un track de ahí en el circuito en compañía de los instructores profesionales y bueno este es el video de la propia marca y bueno eso quería comentarles y con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao